El ingreso de una onda tropical en horas de la madrugada de este sábado dejará fuertes lluvias en todo el territorio nacional, pero con mayores acumulados en la zona central y occidente, según advirtió este viernes la Comisión Permanente de Contingencias. En algunas partes montañosas, como la montaña de Lloro y la de Olancho, ahí los acumulados podríamos alcanzar hasta 20, 30 milímetros. En la parte del occidente es donde esperamos mayor cantidad porque ahí se acopla con un sistema en altura y en la noche del sábado, amanecer el domingo, se podrían registrar hasta cerca de 40 milímetros en las partes altas de Selaque y de la sierra de Pucat y también en la sierra de Omoa. Ante estas condiciones, la propia Comisión Permanente de Contingencias ha activado todos los comités de emergencia locales y municipales para estar alerta ante cualquier incidencia que puedan provocar las lluvias, pues se pretende, según explica, evitar pérdidas humanas y materiales. Precisamente, como una parte general, se están activando todos los comités de emergencia municipales y locales en las zonas donde vamos a tener, ya se han previsto, estas precipitaciones. Pero es muy importante que cada uno de los hondureños que viven y se desplazan en esas zonas tengan sumo cuidado. Y esta será la constante por los próximos tres meses, puesto que además se esperan 13 tromentas tropicales con nombre de las cuales 6 se estarían convirtiendo en huracanes. Con las imágenes de Cristóbal Funes para 11 Noticias, Raúl Morazán.